Llegó la luna, la luna del rock'n'roll Llegó la luna, la luna del rock'n'roll Llegó la luna, la luna del rock'n'roll Me viven en el espejo, la noche se lo larga Llegó la luna, la luna del rock'n'roll Llegó la luna, la luna del rock'n'roll Llegó la luna, la luna del rock'n'roll Si hay que hay una fiesta ¿Dónde es la puerta? Llegó la luna, la luna del rock'n'roll 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 ¡Gracias por ver el video!